Música Hola amigos de mi adicción cumplena Lo que les traigo hoy es esta pequeñez Que lo mostré ayer en Instagram Y todos empezaron a preguntarme Y que pusiera video y la cuestión Así que les voy a mostrar Voy a alejarme un poquito No puedo porque estoy chiquito Pero claro, tal como algunos dijeron Es alguna ambigüedad dentro del modelo Porque si bien dice ahí Macros Esto es de la empresa KidsLogic De la serie Minitech Ahí dice Macros Acá dice Robotech Batloid Mode Hikaru Ichiro Hikaru es de Macros No es Rick Hunter De Robotech Entonces Claro, hay cosas muy raras Bueno, y esta figura Es escala 1.285 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Puedo decirles Bueno, ahí está la figura De 4 centímetros Va a quedar Muy muy pequeña Estas las pueden encontrar en Hangar 019 Y bueno, son caritas No porque en Hangar estén caras Sino que valen caras Son Valen como ¿Cuántas las vi? Como 8 dólares Más o menos Uno podría decir Ok, está barato 8 dólares Pero con lo caro que está el dólar Hace que suba mucho de precio Y vamos a ver Qué es lo que viene aquí adentro Por ese precio Acá las venden como 11 lucas 12 lucas Depende del set Abrimos aquí Viene una hojita Que no dice mucho Solamente lo logramos ahí De que es original Me han dicho que para el tamaño Están buenas para usarlas Con el juego Battletech De juego de mesa Aquí sacamos esta esponjita Y acá viene la figura Lo voy a sacar Acá nos viene Otra gomita Y nada más Se extraña Un set de decals Para esa escala Porque no van a poder hacer Todos los detalles Bueno Y aquí está Como ven Súper Súper Delicada La figura Sobre todo Por la antenita Ahí trae la base Vamos a sacarla Estas figuras Son de resina Ok Aquí tenemos Tomemos unas pinzas 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 ¿Dónde tengo las pinzas? Ahí están Ahí están Bueno Ahí tenemos El backpack Como ven Súper 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 Detallado Incluso Por detrás Ahí se ve Sí, ahí se ve Tenemos brazo Y arma Precioso No me había fijado Pero incluso Tiene los Triangulitos Estos triangulitos De De los hombros Por lo general Un sticker Así que va a estar Más fácil Más fácil Para pintarlo Digo yo Y por último Obviamente Tenemos Al Valkiria Precioso La verdad Mucho Mucho detalle Para el tamaño Que tiene Ahí lo pueden ver Y no sé Si te era tan fácil Como llegar Y Montarlo No Esto tiene que Pegarse Y va pegadito El calce No es tan bueno Como una resina Una resina grande Me refiero Ok Calza Pero Queda con un Ah no Quedó Quedó bastante bien Quedó bastante bien Y Estos Una pregunta Cómo van a entrar Bueno Obviamente Tiene que estar Quizás Esos cachitos Vuelan A ver No Esos cachitos Van Pero bueno No lo voy a ensamblar Porque seguramente Ensambla la primera Y Después No lo voy a poder sacar Para poder Pintarlo bien Pero Si se fijan Ahí está Se ve Precioso Muy muy bonito Y Obviamente Viene con esta base También es de resina Y Aquí se puede Montar Esta es de acá Ahí Oh Que me dio Sueltecito Pero Ahí está La figura Como ven Muy muy Pequeña Si lo quisiera Comparar con algo Podría ser Con un A ver Con un gachapón De Gundam Son Son casi De la misma Del mismo tamaño Pero La verdad Es que está Precioso A ver Vamos a bajar Un poquito Esto Voy a cortar Y se los voy a mostrar Ahí lo tenemos Yo diría Que en tamaño Es exactamente Igual Que el Que el Gundam Ahí deberían ir Las Manitos Como ven Se ve Bastante Bastante Bien Bueno Muchachos Si les gustó Recuerden Darle a me gusta Al videito Tengo 6 figuras Más Para mostrar De esta Así que Si les gustó Y tiene hartos likes Sigo mostrando Estas cositas Hasta que Saque algún Otro video De Gundam Nos vemos En otra oportunidad Adiós